Bueno, no podemos dejar de comentar lo que pasó ayer en la noche en el Yankee Stadium en Nueva York, donde pues realmente se convirtió eso en un funeral, ¿no? El entusiasmo que habían generado hasta la quinta entrada, iban 5-0 a favor de los Yankees y con la oportunidad de llegar al juego número 2, para quedar 3-2 y volver a Los Ángeles y ahí poder remontar ese imposible 3-2, porque acuérdense que no se ha dado ninguna superación de un 3-0, el remonte de ese marcador en juegos. Y había esa esperanza y había mucho entusiasmo ahí en Nueva York y todo se vino abajo. Y para comentarnos el partido de ayer donde quedan campeones los Dodgers de esta serie mundial del Clásico de Otoño, Pedro Ardínez, te saludo con gusto. ¿Qué te pareció? Lo siento por ti porque sé que eres super yankee. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu radioescuchas. Pues sí, estamos de luto, tristes, cabizbajos, después de haber presenciado un evento, una entrada histórica, una debacle en esa quinta entrada donde los Yankees ganaban 5-0 el partido, tenían absoluto control del partido al grado que teníamos en La Loma, nuestro mejor pitcher de la temporada, uno de los mejores de grandes ligas, Gary Cole, tirando juegos sin hit ni carrera, apenas llevaba 39-40 pichadas, pintaba para quizá, ya no se usa como antaño, pero tirar toda la ruta a las nueve entradas y si no, por lo menos 7-8 entradas y controlar absolutamente el partido y regresar a la serie 3-2 abajo a Los Ángeles y vino algo que nunca en mi vida había yo visto y creo que nadie lo había visto, tres errores garrafales verdaderamente de primero de Kinder, no en términos beisboleros, un elevado sencillo y fácil al Jardín Central donde la gran estrella Aaron George lo dejan caer, no cometió Armando un solo error Aaron George en 162 juegos de la temporada. Y además estaba bateando de maravilla, man. Lo vino a... sí, resucitó en su bateo que no lo había tenido en los primeros juegos antier, en el juego 4, y ayer también metió un home run de dos carreras y se le cayó un elevado para su primer error en el peor momento del año, no en postemporada. Después vino un segundo error del shortstop, Anthony Volpi tirando a tercera, llenando las bases, pero el peor error que de hecho no va a la pizarra es un error mental del pitcher Gary Cole con la casa llena y después de haber ponchado a dos bateadores, entre ellos a Otani, a punto de salir del hoyo, en 5-0 arriba del juego, viene un error la primera base y el pitcher tiene que cubrir cuando el batazo es un poquito largo atrás de la colchoneta, no cubre la base, Anthony Rizzo no logra llegar antes que Mookie Betts, entra una carrera 5-1 y como dice el adagio beisbolero, las que no hagas o dejes que se te envasen te las van a hacer, vino el hit del MVP Freddy Freeman, entraron dos, vino un doble de Teoscar Hernández, empató el juego a cinco y a pesar de que ahí detuvieron la masacre 5-5, todavía Yankee se va arriba en la sexta, 6-5, pero la parte mental de haber dejado a los dos y regresar y emparejar el partido y tenerlo muy apretado, no los dejó vivir y en la octava entrada los Doyers hicieron dos carreras y ya nunca voltearon para atrás, los 7-6 ganaron el partido y por ende la Serie Mundial 4 juegos por uno, increíble. Ni hablar, Ni hablar es una serie que se esperaba más, yo la verdad yo le iba a los Doyers, pero en este partido le iba a los Yankees para ver más béisbol en los siguientes juegos. Mira, solamente Armando, solamente una paliza y justo fue la única victoria de los Yankees antier, 11 carreras por tres, 11 carreras por cuatro, los demás fueron juegos muy cerrados, el juego de ayer sin duda lo tenía que haber ganado los Yankees y el juego uno recordarás donde creo que vino el primer clavo del ataúd, los Yankees a un out de la victoria y vino el gran slam que los dejó en el terreno de Freddy Freeman, si esas dos, si ese out lo sacan y el juego de ayer no lo juegan como equipo de primero de Kinder, la Serie estaría 3-2 quizá a favor de los Yankees, así es que de ese tamaño fueron los errores de los Yankees, no se le quita absolutamente nada a los Doyers, por supuesto que no es una serie que digas, la perdió Yankees, no, los Doyers son quizá el equipo más fuerte de todas las grandes ligas, una muy buena temporada, una muy buena temporada y una muy buena post temporada y supieron capitalizar los errores de Yankees y en los demás juegos sus grandes aciertos. ¿Cuál fue la última vez, querido Pedro, que ganaron los Doyers? Del 81, ¿no? Perdón, a ver, perdón, a ver ahora sí. No, que ¿cuándo fue la última vez que ganaron los Doyers, querido Pedro? Creo que desde el 81. No, en el 2020, hace cuatro años ganaron la Serie Mundial. Ok, bueno, pues ahí teníamos. Pues muy bien, lástima por los Yankees. La última vez que la ganaron a los Yankees fue en el 81 con Valenzuela, pero la última serie que ganaron fue hace cuatro años, en el 2020, en una temporada recortada por el COVID y ya con Dave Roberts, que con esta suma su segunda Serie Mundial. Y pues bueno, los enfrentamientos entre ellos los siguen dominando los Yankees. Es la serie que más se ha repetido. Iban 8-3, ahora van 8-4 todavía a favor de los Yankees. Y siguen sumando en esta posible ya llamada dinastía de los Doyers, donde Dave Roberts los ha metido nueve años consecutivos a la postemporada. Cuatro series mundiales, dos ganadas, dos perdidos. Ya se puede hablar de dinastía, ¿no? Y los Yankees de Nueva York tenían 15 años sin llegar a la Serie Mundial. Llegan, la pierden y viene una postemporada dificilísima, porque su mejor pitch es Gary Cole, tiene una cláusula de poderse salir de su contrato y buscar más dinero por fuera. Vamos a ver si la ejecuta esa cláusula, el opt-out clause. Y el mejor, uno de los dos mejores bateadores, Juan Soto, quien de la mano de George llevó a los Yankees. Sí, se rechazó 400 millones de dólares, ¿no? Es agente libre, y suena un contrato de 500, 600 millones de dólares, solo hay dos o tres equipos que lo pueden dar. Son los propios Yankees, los Mets de Nueva York, y, ¿quién creen? Los Doyers de Los Ángeles. Así es que, si Doyers o Mets le bajan a Juan Soto, a ver si no hablamos de otros 15 años sin los Yankees en el Clásico de Otoño. Definitivamente, para todos los aficionados de Doyers, por Fernando Valenzuela, pues es un gran homenaje para él. Ya por Morten, porque además, en estos cinco juegos, los Doyers en el brazo derecho, en el uniforme, traían el número 34 y con homenaje al gran Fernando. Sí, mañana era su cumpleaños, precisamente. Entonces, no va a tener juego en casa para quedar campeón, pero lo que sí van a tener en Los Ángeles es mañana el famoso parade del equipo campeón, el día en que Fernando cumpliría años, ¿no? Creo que va a ser un corolario importante para el equipo de Los Ángeles. Y acaban de retirar el número también de Fernando, ¿no? Creo que en julio. Es correcto. Y en todo México también. Sí, sí, sí. Nada más le falta en algunos años entrar al Salón de la Fama vía el Comité de Veteranos, que en su momento de elegibilidad no llegó a los votos suficientes, algo verdaderamente inentendible, ¿no? Pero bueno. Y entre el anecdotario que ayer estuve viendo, pues está el de Juego Perfecto, que creo que ocurrió entre Dodgers y Yankees, ¿no? Pero en 1956 tú seguramente sabes de ese juego, que fueron cero hits, cero carreras, cero todo. Cero errores, fichado por el gran Tom Larsen de los Yankees. Y no se ha repetido, ¿no? No, es el único juego perfecto en post-temporada, fue en Serie Mundial. Y hay otro juego sin hit ni carrera, tirado por Roy Halladay, en que Paz Descanse, por cierto, murió muy joven. Hace, no recuerdo el año, pero ya fue en los 2000, murió el muy joven después de retirarse en un avionazo. Y ese fue el juego sin hit ni carrera. No juego perfecto, ¿no? Significa que la única diferencia es que sí se le envasaron jugadores por base por bola o por base por golpe, pero no hubo hit ni carrera, ¿no? También una gran proeza, pero no llegó a ser perfecto como el Tom Larsen. Perfecto, estamos 27 outs al libro, ¿no? 27 hombres, 27 outs, nadie se te envasa, ningún jugador de tu cuadro te comete errores, en fin, perfecto. Hay que, va a ver quién es el guapo que rompe ese récord. Oye, y los Yankees, vamos, para terminar, tres de 24 equipos que iban 3-0, solo tres habían logrado ganar el cuarto juego, como lo hicieron los Yankees, pero ninguno en la historia de la serie mundial que arrancó 0-3 abajo había logrado provocar que se jugara un sexto juego, es decir, ganar el cuarto y el quinto. Los Yankees tenían todo para ser el primer equipo en lograrlo y soñar con repetir lo que Boston les hiciera en el 2004, pero no, el único equipo en lograrlo. A los Yankees, precisamente. 0-3, así es, a los Yankees, pero bueno, ya vimos lo que pasó en esa quinta entrada que nunca olvidaremos los aficionados a los Yankees. Hola, hola, pues, otra vez, lo siento mucho. Ánimo, querido Pedro. Gracias, gracias. Gracias, Pedro, que te vayan muy bien. Gracias a ustedes, un abrazo, saludos. Pedro Mago Bardines, como era Pedro Mago, con toda la información, pues ahí está lo que pasó anoche y no lo podemos dejar de comentar.